Aztele.tv 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 Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos vean. Bienvenidos una vez más, una semana más, aquí a su programa La Disidencia. Muchas gracias por seguirnos, por estar al pendiente. Y bien, pues ya estamos terminando prácticamente noviembre. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, antes de presentarlo, quiero avisarles que el buen Octavio Catalán no estará el día de hoy aquí en La Disidencia. Pero me dijo, les mandas muchos saludos aquí a toda la gente que nos hace favor de vernos. Y ahora sí, voy a presentar al invitado de este día. Él es un personaje que ha estado presente en la política de nuestro país ya bastantes años recorridos. Ha sido diputado, ha sido senador, ha sido incluso hasta candidato a la presidencia de la República por la vía independiente. Entre otras muchas cosas. Y pues hoy quiero darle la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi amigo Armando Ríos Piter, conocido también como El Jaguar. Al contrario, muchas gracias Luis. No llegué a ser candidato, solamente me quedé en aspirante. Bueno, en aspirante. Pero en otro, espero que todavía nos quede vida, ¿no? Y bueno, pues también le mandamos un saludote a Octavio, que esté bien y contentísimo estar contigo y con tu amplísimo auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias Armando. Y bueno, pues para abrir bocado, ¿qué te parece si empezamos desmenuzando un poco lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro país? Ya ves que este desgobierno nos da para hablar bastante, ¿no? Bueno, y bueno, lo que ha causado un poco de, bueno, no un poco, bastante polémica diría yo, es el anuncio de la tal guía ética que Andrés Manuel López Obrador anunció en su show cómico Mañanero. Y donde dice que va a dar una guía ética, ¿no? Que porque quiere promover los valores entre la familia, que es por lo que se ha perdido y etcétera, etcétera. Y que lo va a dar a, van a ser 8 millones de copias, ¿no? De unidades. Y las va a repartir principalmente entre adultos mayores y los chicos que reciben su beca. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Pues mira, este tema generaba mucha polémica desde que sacaron la cartilla moral famosa que al final de cuentas, pues utilizaron el planteamiento de saque de Alfonso Reyes. Y especialmente la polémica estuvo en cómo se repartió. Recordemos que una parte importante, digamos, de los tentáculos que buscaron utilizar para que penetra fueran los grupos de pastores, los grupos evangélicos. Y eso, pues dejó un sabor de boca raro respecto a cuál era, digamos, la lógica de estar presentando algo por parte, digamos, del Estado laico que a final de cuentas utilizara estos mecanismos de penetración. Entonces, yo creo que eso le ha generado desde el principio, pues una crítica, ¿no? Ahora que tú comentas que solamente vayan enfocadas a adultos mayores, a los grupos donde se están recibiendo recursos, se están recibiendo apoyos presupuestales. Entonces, pues luego, luego genera la duda de si esto es un tema clientelar, si se va a utilizar para la campaña. Creo que el problema es que en este tema, digamos, hay que analizarlo y desglosarlo correctamente. Una, sí existe, digamos, ese tufo, ese olor, esa sensibilidad. Por otro lado, pues está un planteamiento en el cual el gobierno ha tenido, digamos, un uso simbólico muy potente en su narrativa y no hay que quitarle, digamos, ese mérito del tema de que lo que estaba antes carecía de valores, era muy corrupto. La gente votó, digamos, en esa lógica, por esa necesidad de hacer a un lado esa falta de principios en política. Entonces, el presidente siempre utiliza este tema del combate a la corrupción, la nueva visión ética. Y entonces, ahí lo que tenemos es un pleito, ¿no?, un poco entre el simbolismo que significa una cosa y la otra. Y es donde me parece donde hay que estar muy atentos para ver quién está buscando jalar más agua para su molino. El presidente, a final de cuentas, sigue ceñido en el tema del simbolismo del combate a la corrupción. Entonces, la pregunta es, si vas a promover una cartilla ética, ¿cuáles son los valores que en los hechos, no solamente en los dichos, está demostrando tu gobierno? Y es ahí donde pasa que a cualquier gobierno, pues le toca que empiece a crujir el barco, ¿no? La política tiene complicaciones de distinto tipo y siempre cuando tú ejecutas cosas es muy distinto a cuando tú las pregonas, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde está un poco el tema de la cartilla ética. Hay que revisar a fondo de qué va, hay que estar muy atentos. Si no, de repente, en la entrega de las cartillas se empiezan a promover votos, se empiezan a promover acciones, digamos, de promoción política. ¿Qué es lo que me parece que nosotros debemos evitar? Qué bueno que se promuevan valores, qué bueno si hay un documento que lo que busque es promover la ética, etcétera. Que vaya acompañada precisamente con hechos, ¿no? No solamente dichos, sino hechos, que es lo que hay que exigirle al gobierno y en lo que hay que poner en escrutinio. Pero si eso ocurre, pues hay que denunciarlo porque eso no se vale. Claro. Fíjate, ahorita que mencionas justo lo del contenido. Estaba leyendo ayer y dice, En dicha guía, según sus propias palabras, se propone redimir a los criminales y corruptos con terapia psicológica y la reflexión, ¿no? Entre otras cosas, busca dar orientaciones morales para fortalecer los valores nacionales y la cual se distribuirá, lo que te comentaba, a ocho millones de personas. Sugiere a los ciudadanos pedir perdón y, en su caso, otorgarlo. Y, bueno, en un fragmento dice, Si fuiste víctima de agresión, abuso o violencia, permitirás la liberación de la culpa desde una perspectiva humanista. Los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso terapia psicológica. Dos cosas. Una, yo pienso que un partido que se dice de izquierda, un hombre que se dice de izquierda, que toda su vida alzó este estandarte, ¿no? Y lo movió de norte a sur y de este a oeste por todo el país. ¿Cabe que un personaje que él mismo se ha puesto esa etiqueta, hoy día, estando en el puesto en el que está, esté pregonando una guía ética o cartilla moral o como se le quiera llamar, ¿eso no es más como de un partido o de un personaje de ultraderecha? Mira, es controversial sin duda alguna en este espectro entre izquierdas y derechas. Yo creo que hay arquetipos que luego nos generan ruido, pero desglosándolo y más allá de caer, digamos, en el arquetipo predominante. Yo milité durante 10 años en un partido de izquierda y tengo distintas formas de hacer análisis. Hay veces que soy más derechoso en algunas cosas, pero me sigo sintiendo una persona que en la vinculación social es de izquierda. Y lo comento porque, a final de cuentas, López Obrador tiene la identificación del colectivo nacional si alguien que luchó por estos valores sociales desde la izquierda. Lo dejo solamente en el contexto. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, cuando él encuentra en la campaña, en el proceso político, especialmente en el 2018, aunque venía diciéndolo mucho tiempo, el eje rector de su planteamiento político, el combate a la corrupción, pues, a final de cuentas, es algo que tiene que ver con una nueva ética, con una nueva serie de principios, de valores, de formas de entender la administración pública para con la relación entre gobernantes y gobernados. ¿Por qué es importante entender esto? Esta cartilla, a final de cuentas, yo entiendo que está muy por encima de lo que significa la administración pública o las políticas públicas. A final de cuentas, si nos quedamos solamente en un planteamiento, él lo podrá hacer, lo podrá definir, habría que ver si es la mejor forma de hacerlo, si eso termina sesgando y rayando en una cosa que no es de izquierda. Pero me salgo de esa discusión porque muchas veces, si nosotros nos vamos a revisar cómo eso, o ese principio, se va a convertir en un eje de articulación de política pública, ahí es a donde puede empezar a crujir el barco. Porque entonces es donde tenemos que pensar, a ver, el perdón, perdonar y ser perdonado. Bueno, ok, lo entiendo, digamos, estamos en una situación más genérica, más abstracta. Exacto. Pero ¿cuál es la posición que tiene que tener el Estado mexicano, el poder judicial, la procuración de justicia, las investigaciones que hagan las áreas de prevención, que lo que buscamos es evitar la impunidad? En fin, todo este tipo de conceptos que tienen que estar aterrizados porque lo que el Estado y el gobierno tienen que hacer no es solamente pregonar en el abstracto, sino es ejemplificar en los hechos cómo alguien que irrumpe la ley, cómo alguien que genera actos de corrupción, cómo alguien que daña la sociedad, provoca inseguridad, violencia, pues cómo va a ser castigado y cuáles son los márgenes en los que existiendo ese perdón en términos individuales, en términos abstractos, cómo va a ser la sociedad a través de sus instituciones que va precisamente a sancionar las acciones que son contrarias a la naturaleza de la convivencia social. Digo, ese rollo que te acabo de echar es precisamente donde está la distracción. No nos quedemos solamente en el debate simbólico porque en el debate simbólico el presidente López Obrador gana. Es muy importante entender eso. O sea, cuando en la narrativa uno se pone a pelear en contra de la corrupción y oye, pues eso es con nuevos valores, toda la gente, la gente que nos está viendo, las armas de casa, saben que es con nuevos valores, que es una nueva forma de educarnos, es una nueva forma de tener cultura. Y ahí el presidente López Obrador es donde tiene su fuerza. Por eso suben los porcentajes. Claro. Porque la gente lo dice, dice, ah, pues hace sentido, están probando una cartilla para tener valores, la sociedad va a cambiar. Ah, ok, sí. Entonces, si no logramos entender que ese debate se tiene que aterrizar hacia cómo se va a operar, cómo se va a plantear, qué es lo que verdaderamente necesitas, pues ya cuando estás con un presidente que lo estás evaluando como presidente, no alguien que preguna en el término los valores. Entonces, yo creo que ahí muchas veces lo que se equivoca, digamos, la crítica especialmente y la oposición, y también lo digo con mucha puntualidad, es pensar que en este circuito el debate le hace el mismo sentido a la gente que en este, que es el de la operación de la política pública. Yo lo que sugiero siempre es, tenemos gobernantes, los debemos de evaluar como gobernantes, no solamente como constructores de narrativa. Ahí el observador tiene una gran presencia, porque además de todo, la gente, repito, le hace sentido. Y como les habla, en una comunicación directa, cumple si quieres incluso su vocación de liderazgo, que es lo que hay que exigirle, en la parte de abajo es, bueno, que el chorizo ese está bueno, no hay bronca, nos peleamos con eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a operar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo vas a estar tú en el seguimiento? ¿Para qué? Para que disminuya la violencia, para que disminuya la corrupción, para que tengamos unidades de medición que nos permita que la inseguridad baje, ¿no? Claro. Sí, o sea, ahora sí que predica con el ejemplo, ¿no? Predica con el ejemplo. Que ahorita lo regresamos, porque producción nos está pidiendo un corte, y vamos a un corte, y regresamos, amigos, con esta plática que se está poniendo muy, muy interesante. En un momento regresamos. ¡Gracias! Haztele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haztele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Haztele.tv Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos, aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices con tu familia. Juntos saldremos adelante, cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Haztele. La mejor televisora digital. Te recordamos que Haztele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv ¡Es gratis! Haztele.tv Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Haztele.tv Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Haztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Haztele.tv ¡Nos movemos por ti! Haztele.tv 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 Haztele. Amigos, estamos de regreso aquí en La Disidencia platicando con nuestro invitado de hoy, el buen Armando Ríos Piter, el jaguar. Y retomando un poco el tema del bloque anterior, estábamos hablando acerca de la guía ética y la forma en la que Andrés Manuel López Obrador finalmente continúa en este discurso de combatir la corrupción, de que los valores es lo importante, etcétera. Y sí, todo suena muy bonito, todo suena miel sobre hojuelas, pero en la práctica es donde no vemos claro, donde no vemos resultados, ¿no? Entonces, justo nos quedamos en eso, Armando. Decíamos, bueno, está bien, suena muy bien el discurso, pero ¿por qué no de pronto a lo mejor sí ir contra la gente que se ha señalado? Llamemos, por decir, Zoe Robledo, Ana Guevara, el propio Pío López Obrador, que rectábamos ese tema, y decir, bueno, vamos a sancionar, sí, vamos a, por lo menos a investigar, pero a fondo, bien, ¿no? Y decir, el mismo Bartlett, ¿no? Que las pruebas eran, a mi parecer, muy contundentes, ¿no? Y como ha habido de todos los demás personajes que ya mencioné, y finalmente no se hace nada. O se dice, no, no hay nada que perseguir, este, todos ellos, este, son, son personas ejemplares, ¿no? Honorables, no hay nada que perseguirles, ¿no? Entonces, en el corte, platicábamos al respecto, Armando. A ver, mira, yo, hay un dicho popular que a mí me parece que nos da una buena orientación. El buen juez, por su casa empieza, ¿no? Correcto. Entonces, el tema es, si este gobierno se puso como directriz principal el combate a la corrupción, en lo que los ojos ciudadanos están evaluando más a este gobierno, desde mi punto de vista, es en cómo se combate a la corrupción, que fue la que lo llevó al poder, que fue la que le dio la aceptación, y obviamente que fue la que le dio el principal mandato. Claro, la gente ya está hasta la madre de tanta corrupción, ¿no? Porque hubo una degradación de la vida pública terrible, terrible, a los ojos de todos, además de todo, en una época en la que todo ya se ve, gracias a los teléfonos celulares, cada vez la gente más se informa, se comunica, e incluso se organiza de manera descentralizada, está revisando, y está generando opinión, y está generando propuestas, y está generando movilización. Entonces, dicho eso, me parece que cuando hemos visto ejemplos en los que ha habido señalamientos de corrupción, voy con el tema de Barber, que tal vez fue el más claramente identificado con un número de casas, con un tema de antecedentes, en fin, y tú ves que las cosas se resuelven de la misma forma en la que se resolvían antes, entonces ahí donde surge la legítima pregunta es, bueno, ¿qué cambio, qué diferencia, no? Entonces, en lo que este gobierno no ha atinado a hacer algo distinto, nuevo, y no ha transformado el eje central de su mandato, que es el combate a la corrupción, es el involucrar a la ciudadanía, que haya información, que tú puedas saber, oye, a ver, ¿cómo están las casas? Yo te decía un poquito en el corte, decía, ¿cómo le das para masificar la presencia del auditorio popular de la gente de la sociedad con la que tan directamente habla el presidente López Obrador a decir, oigan, listo, en esta cosa no se la voy a encargar yo a mi secretaria de la función pública, sino ella se va a encargar de coordinar trabajos en los cuales va a haber gente a nivel nacional revisando el tema. Vamos a pensar que lo descentralizaras y le mandas, estoy haciendo tú un imaginario, pero es como funciona la sociedad ahora, vamos a mandar este documento desde Tijuana hasta Chetumal, para que los distintos grupos y círculos de investigadores, especialmente los opositores, lo revisen, lo analicen, y con las pruebas en la mano nos digan su opinión. Te estoy dando un ejemplo hipotético, pero la sociedad va hacia allá, entonces, que en esa condición, pues no te quedes con el mismo ejemplo que tuviste en la Casa Blanca, donde tenías al secretario de la función pública, a Virgilio en aquel caso, pues diciendo, no, con mi jefe no hubo bronca. Es más o menos lo mismo, entonces, la gente lo ve y es ahí donde le sabe a que hay más discurso y menos ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que este gobierno cambie las dinámicas de involucramiento popular, especialmente en temas como el del combate a la corrupción. Si no, lo que va a pasar es que va a haber desgaste, va a acabar siendo más de lo mismo, la gente obviamente va a decir, oye, pues nos vendiste una cosa que no era, y el grave problema de ese es la frustración de la gente que creyó en el 2018, y que no es que deje de creer en Morena y que se traslade hacia el PAN o hacia el PRI, eso no va a ocurrir, va a dejar de creer en los políticos y la política, como ha venido pasando. Y cuando eso ocurre, lo que dejas de creer es en el liderazgo, dejas de creer en la organización, dejas de creer en la capacidad de que México sea diferente. La democracia. En efecto, y tú dices, es puro chorizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? El buen juez por su casa empieza, y me parece que ahí el presidente aún todavía le ha tenido chance de que la luna de miel se lo vaya perdonando a la gente, pero este país de repente reacciona y le cae un 20, dice, ni madres, no más. Así funciona. Vas a todo dar, estás bailando, y de repente, se acabó la fiesta. Y eso puede ser costoso, no para la figura del presidente, él es un político, en este caso es el líder del país, en términos de mandato presidencial, pero es doloroso y es frustrante para la sociedad, y para como todos juntos tenemos que ser constructores del país que queremos y de lo que sigue. Una persona, pues va y viene, pero la sociedad en su conjunto, si se queda dolida, frustrada, pues eso se convierte luego en enojo y luego se convierte en violencia. Claro, y tengamos en cuenta que principalmente él todos los días se encarga de atizar el fuego, y si hay alguien que polariza a este país es él, ¿no? Es el propio presidente. Precisamente porque en el mundo de lo simbólico, él está, digamos, protegiendo y defendiendo esos símbolos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los otros no han logrado, digamos, cohesionar cuáles son los símbolos o cómo están rivalizando por estos símbolos. El combate a la corrupción es un símbolo. Claro. Y él se monta en él y dice, a ver, hay unos que son corruptos y hay unos que no lo somos. Eso se vale, si quieres, en tema del debate político, el debate de las ideas, aunque no guste. El tema es que cuando ya lo lleva a la práctica y lo ejemplifica, y cruje y no es cierto, pues lo que acaba la gente es de repente diciendo, oye, esto es una obra de teatro. Coincido contigo, Armando, casi por completo. Justo como consecuencia de esto que estamos platicando, lo que ha sucedido respecto al tema de Pío López Obrador, su hermano. Todos vimos los videos, ¿no? Los videoescándalos, recibiendo dinero en una bolsa de papel de estraza y demás. De bolillo. De bolillo. Y dando incluso hasta cantidades, ¿no? Hablando de cantidades. Y cada mes hemos venido dando tal cantidad, etcétera, bla, bla, bla. Vamos. Bueno, eso creo que no se puede negar. Es él, es real, o sea, no es que se confunda, no es que digamos, ay, quién sabe si era el hermano del presidente. No, sí es, ¿no? Y finalmente, ayer o anterior, no recuerdo exactamente el día, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que no hay nada que perseguir a Pío López Obrador, ¿no? De la misma forma que la UIF con Santiago Nieto dice que tampoco hay nada que perseguir. Y que incluso en una de esas hasta le terminemos pidiendo perdón y que el INE le pida perdón a Pío López Obrador porque... Que Loret le pida perdón. A Loret, exacto, que Loret le pida perdón porque se está atentando contra los derechos humanos de Pío López Obrador. Bueno, entonces, yo creo que esto que estamos comentando del discurso y tal va más allá de ello. Es decir, ¿por qué no hacer por lo menos que la investigación sea más sustentable, que sea más profunda, que sí dé ese ejemplo del que estamos hablando, ¿no? Que nos deje con la sensación de más transparencia. Deje más transparencia, exacto, ¿no? Entonces, será... Bueno, yo esa es la percepción que tengo quizá mucha de la gente que nos ve, a lo mejor coincide, pero tiene como el presidente sus brazos ejecutores, ¿no? Que dice, vete contra este, vete contra este, a este no me lo toques, ¿no? Este, haz como que lo tocas, pero no. Porque es muy evidente, ¿no? Es muy evidente. Y esto nos remite precisamente a las administraciones anteriores, donde con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, ¿no? De pronto se hacían las cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es lo distinto, no? Que ahí está donde está la exigencia, Luis. O sea, a ver, otra frase popular muy comúnmente utilizada es, hay que pregonar con el ejemplo. Yo creo que la reacción pública comunicacional, que es donde, repito, está el simbolismo que usa mucho el presidente, y que le permite conectar con la base y estar, digamos, continuamente prendiéndole fuego en el corazón a sus seguidores y en el corazón a los que no lo quieren. Ese es un poco el fenómeno social que tenemos ahorita, que no es nada más de México, está en Estados Unidos. Es un poco la forma en la que se comunica la gente ahora. Pero cuando él dice, aunque se trate de mi hermano, no me acuerdo muy bien la frase, es, vamos a ir con todo. Y de repente te sale, ¿no? Ya en la operación, ya en la implementación, pues que el tribunal acá decidió, que por acá, este, la UIF. Y entonces eso no tiene la misma publicidad, en términos no solamente de la decisión, sino de cómo ocurrió el proceso, pues la gente, muchos dicen, ah, caray, ¿qué pasó? ¿A qué pasaría si en una de esas, Andrés Manuel, en una de las mañaneras dijera, a partir de lo que ha resuelto el tribunal y la UIF, y que dijera, no, 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 a ver, no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a volverlo a revisar. ¿Sería extraordinario? No, ¿por qué? Porque dices, ah, porque es donde está el centro de gravedad del presidente, tiene que estar ahí. Nos hemos quedado solamente en la parte simbólica de la comunicación. ¿Dónde es donde este gobierno aún tiene muchísimo chance? Y digo, lo digo con toda claridad, es precisamente en innovar las formas. Habrá unas, mientras tú le des participación a la gente, que es lo que hoy exige que pueda tener información y que pueda decir, a ver, ¿por qué si tengo tanta transparencia en la bronca? ¿Por qué no tengo transparencia y voz en la decisión y en la solución? O sea, hoy la gente está entre dos fuegos, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra, los que están... Y entonces, puta, los traes asesorados a toda la banda. Se arman grupos, ¿no? Grupos de un lado y hay que romperle la mano a los otros. Entonces, si nosotros les diéramos chance de participar en la parte intermedia, que es la que resuelve, dialoga, consensa, identifica y construye, ah, pues entonces estamos hablando de una participación que puede ser mucho mejor. Creo que este gobierno es ahí donde debería de voltear los ojos. Tú acabas de poner un ejemplo, como el que yo te decía, es hacer una participación masiva frente a un tema. Eso nos daría una confianza de decir, ah, cabrón, pues no hubo solamente el ojo del de la UIF, o no estuvo solamente el ojo de los buenos o los malos, estuvo un ojo de la gente de la sociedad. Así como contamos los votos que fue la gran solución que nos dimos hace tiempo para resolver las elecciones, pues tal vez pensar en estos nuevos mecanismos nos permitiría que la raza, que la sociedad, se sintiera más cómoda diciendo, ah, caro, yo tuve voz en eso. Y sí me consta que, en efecto, la lana esa era bien la vida. Digo, el tema que sea, o las casas de Barlet no eran chuecas, ¿no? Pero si no lo tienes... Y sacas de cuadro a la oposición también. Bueno, y entonces se convierte otra vez en una fuerza social, donde lo importante no es el personaje, lo importante ahora, precisamente en esta nueva sociedad horizontal de la que yo siempre me gusta hablar es, lo importante es la sociedad, lo importante es la raza, ¿no? La raza es la que llevó al poder el presidente López Obrador. Y él lo sabe, por eso se comunica con estos, qué tal que ahora le empodera y descentraliza las capacidades de supervisión, de monitoreo, de seguimiento y de involucramiento de decisión. La gente lo que quiere es levantar la mano y tener voz. Claro, muy bien, coincido por completo con Armando y, bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya nos están exigiendo un corte de la producción, pero en un momento regresamos y vamos a retomar esta parte de la sociedad horizontal, mi querido Armando, porque es muy, muy interesante que nos expliques como más a detalle de qué se trata. Regresamos, amigos. Regresamos, amigos. Astele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de Internet. Astele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Astele.tv Astele.tv Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. Unidos desde casa. Unidos desde casa. Astele.tv Te recordamos que Astele.tv sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.astele.tv Es gratis. Astele.tv Para ti que tienes una empresa o un negocio, lo que necesitas es Astele.tv Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Astele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Astele.tv nos movemos por ti. Astele.tv 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 Amigos, estamos de vuelta en la disidencia y la plática se pone muy buena. Yo creo que incluso más durante los comerciales. Estábamos comentando acerca de esta situación de cómo conecta el discurso de López Obrador con la gente y tal. De la mano, y ya lo mencionó un poco Armando en el bloque anterior, ¿dónde está aquí el meollo del asunto en la sociedad? Armando tiene unos videos que saca en internet, que se llama El Reporte Jaguar, y él habla mucho acerca de la sociedad horizontal, y tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando en el bloque anterior. Me gustaría, Armando, si nos puedes compartir un poco, para la gente que no conoce o que nunca ha escuchado el concepto, ¿de qué se trata la sociedad horizontal? ¿Cuál es la propuesta que haces con este concepto, Armando? Sí, mira, yo estoy convencido, y gracias por la pregunta, porque ese tema me fascina, creo que es hacia donde vamos como país, como planeta, como mundo, como humanidad. La tecnología nos llevó a un nuevo punto en la forma en la que generamos y recibimos información, nos comunicamos, y obviamente podemos organizarnos. Antes dependíamos mucho de estructuras, que al no tener nosotros comunicación por naturalidad operativa, pues nos ponían un representante, nos ponían un mandatario, nos ponían el hombre de poder, o el jefe del sindicato, o el jefe de la confederación patronal, en fin, digamos, no solamente en política, hasta los clubes deportivos, así son, para el presidente. Jerárquicos, ¿no? Los antes del Morelia, ¿no? Pero el asunto importante es que, en la medida en la que la tecnología nos permitió tener mejor comunicación directa, sin depender de estas estructuras verticales, lo que nos hemos ido dando cuenta como sociedad, es que tenemos capacidades de organización que nos pueden permitir tener voz, incidir, o incluso no depender de la estructura jerárquica tradicional para resolver nuestras broncas. Mucho yo lo veo en los chats aquí en la Ciudad de México, donde el tema de seguridad, pues por lo menos empiezas a generar pequeños círculos que concentran información, que generan un principio de inteligencia. Ni siquiera de alcaldías, ¿no? De vecinales. En efecto, a nivel colonia, ¿no? De colonia. Y que te permite tener un primer radio, si quieres, preventivo, incipiente, silvestre, etc. Pero eso te da una noción de la fuerza que hoy tiene la gente, el individuo como parte... Exacto, ya prescindes de una cabeza, de un representante. En efecto, el individuo como parte de un ente colectivo, ¿no? Ahora, cuando ahí de repente le metes la relación con la autoridad, y le metes que esa voz tenga capacidad de exigencia, pues lo que haces es que quienes levantan la mano para participar puedan ser constructores y partícipes de una mejor realidad de la mano de la autoridad del gobierno, ¿eh? Aquí no estamos hablando, digamos, que una cosa esté separada. Claro. Entonces, de un mundo muy vertical, poco a poco, estos facilitadores, que son herramientas, nos han permitido tener una mejor capacidad organizativa. ¿Qué es lo positivo en términos de política? Que nosotros que nos acostumbramos tanto tiempo, aparte de todo en México, un país tan presidencialista por su configuración al PRI. Sí, sí, el papagobierno. Todo el rollo, ¿no? Los sindicatos, todo el rollo en la CTM. Lo que estamos viendo es que esa posibilidad de organización descentralizada te hace mucho sentido cuando tú estás en Tijuana o en Chetumán o en la Ciudad de México o en Guerrero, donde yo soy, pues de repente dices, ah, carajo, están haciendo las cosas interesantes de esos chats, ¿cómo están? Todos están en Tijuana. Oye, pues, a ver. Entonces, la información se empieza a diseminar y empieza a hacer que las soluciones vengan más desde la sociedad. ¿Qué es lo que creo que sigue en términos de política? Pues que quienes están en el actuar político, pues tienen de dos sopas. O seguir por la misma lógica que le da hueva y que odia a la gente. O sea, estos políticos tradicionales que durante tanto tiempo se enquistaron como, yo soy don chingón, ¿no? Perdón por el auditorio, ¿no? Yo soy el mero macizo. Aquí se vale, aquí se vale. Y entonces está la raza abajo y, oigan, ustedes dependen de mí porque yo soy el chinguetas, ¿no? Claro. Ese eje tiene un nuevo centro de graves. Ah, no, los chinguetas son la gente porque son los que tienen la capacidad de la iniciativa. Y este personaje se convierte en un liderazgo que si logra la facilitación, la conciliación, la coordinación de intereses, él puede ayudar a que una comunidad prospere, crezca y obviamente le enseñe y radie luz hacia otras comunidades. Entonces, yo creo que el eje rector de la política hoy está en ver que esa sociedad se está dejando de ser vertical y se está convirtiendo en una sociedad mucho más horizontal. Y ahí es donde me parece que hay que incitar a que haya cuantas herramientas y cuantos mecanismos de descentralización del poder que puede haber, que hay de distintos tipos. Enseñárselos a la gente en programas tan importantes como el tuyo y que la gente diga, ah, carajo, pues aquí también lo podemos hacer. Nos colamos al Zoom, hacemos un chat. Son herramientas que están en acceso a todos. Claro. Justo durante el corte y platicando del tema, amigos, le decía a Armando, le preguntaba, bueno, qué es lo que hace falta, cuál sería el detonante para que estas células, digamos, por llamarlo de alguna manera, sociales, empiecen a tener esa injerencia que ya la tiene, claro, pero que sea más potente, vamos a llamarlo, que sea más importante. Y eso por un lado. Y por otro, lo que se supone que ya deberían de hacer esto son los diputados locales, ¿no? O sea, en teoría, esa es la función de un diputado local. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde quedan los diputados locales? Entonces, ¿cuál sería su rol? Su rol. Bajo esta nueva forma de entender la sociedad con la sociedad horizontal. Tienen que evolucionar, como todo, ¿no? Digo, la propia presidencia de la República ha estado evolucionando, no es la misma la que tenía Fox, a la que tiene López Obrador. No son las mismas broncas, no son las mismas dinámicas. Cada una generó en su momento sus propias lógicas de contradicción. Yo creo que los diputados locales, los concejales, ¿no? O a nivel nacional, los presidentes municipales, los regidores, son el área donde esta sociedad hoy requiere un contacto personal. El político tiene que ser alguien que tenga contacto personal. Es la principal virtud de un político tiene que ser poder tocar a la gente. No es tan jodido el COVID que no puedes tener la cercanía con la banda porque es ahí donde se genera la energía de proposición, de conflicto muchas veces. Empatía, ¿no? De empatía, pero también de soluciones, ahí es donde se construye el liderazgo. Entonces, hoy estamos muy peleados con el poder central. O sea, mucho en la discusión, a mí a veces hasta me causa muchas veces fobia, pero también me causa risa, que de repente todo el pleito es que se dijo en la mañanera. Ok, la mañanera tiene su lógica y es muchas veces para un circulito rojo. Pero la neta es que la raza lo que quiere es, oye, caro, están en la pecera, están robando las chavas, o sea, las broncas del país. Oye, caro, aquí la basura está jodida porque nadie la recoge. Oye, el presidente municipal se ve que trae un cochupo con el güey que está armando la carretera. En fin, cosas que sabemos y que la gente ve a flor de piel porque en las comunidades y en las localidades es donde se vive el tipo de país que tenemos día con día. Entonces, ¿dónde tenemos que mejorar el liderazgo? ¿Dónde tenemos que hacer que evolucione la interacción, la información, la comunicación y la organización? Pues precisamente ahí donde los diputados locales o los concejales pues le hagan sentido a la raza y que ahí es donde esté un poco más el tipo de conversación. ¿Qué es lo que yo veo como una gran área de oportunidad? Pues esta elección que viene donde lo que se abre es la oportunidad pues precisamente de que para empezar no vamos a elegir presidente en esto. ni para qué andarse peleando. El presidente lo quiere mucha gente y también mucha gente no lo quiere. ¿Para qué salte de esa bronca? Más bien, ¿dónde estás abajo? En la lógica en la que puedes tú construir una nueva interacción con la gente de las sociedades puedes decir oye, es momento de levantar la mano. Es momento de que tu voz ahora que están tan de moda las consultas la canalicemos para ver sí, Cartilla Moral si quieres órale, listo. ¿Cómo vamos a hacer que se combata la corrupción aquí, para que no se chinguen la lana del municipio? Entonces, ahí es a donde el liderazgo puede hacer sentido y los partidos políticos que logren hacer ese entendimiento que no se queden en la metanarrativa nacional sino se vayan a construir que es la que construye una visión diferente, nueva, que es cómo interactúas con la gente, cómo su voz se vuelve capacidad de ejercicio, de ejecución, de poder. Eso no es la verdad, va a hacer sentido. Un diputado local que tenga ese tipo de dinámica con la gente va a decir, está chingón y te voy a decir qué es lo que va a ser interesante. No solamente va a ser chingón para su distrito, va a ser chingón para su ciudad y va a ser chingón para el país porque la gente de Tijuana va a decir, oye, me gusta cómo funciona ese diputado local, ha sentido. Mira, Kumamoto que tuvo esta presencia nacional me parece que es un ejemplo interesante fue porque a mucha gente de Tamaulipas le hacía sentido un chavito que andaba ahí en el occidente del país. Entonces, bueno, que te haga sentido hoy es además de todo mucho más posible porque esta forma tan rápida, dinámica, veloz que tenemos de informarnos, pues inmediatamente un hecho político que hace sentido y que hay unas formas de hacer cosas, pues se viraliza los grupos de comunicación son tan potentes y tan rápidos que algo que te guste, te haga sentido, te dé voz, te haga participar, pues de repente si está funcionando en Matamoros puede funcionar en Michoacán, yo creo eso. Muy bien, pues muy interesante amigos y ya nos están pidiendo un corte nuevamente la producción, rapidísimo que se nos ha ido el tiempo y justo esto que estamos platicando nos va a dar pie para el siguiente y último bloque que quiero plantear dos cosas, una, que nos platique Armando cuál es su visión precisamente a propósito de las elecciones próximas de 2021 que son muy, muy importantes y por otro lado pues que nos platique un poco él hacia dónde va políticamente hablando así que en un momento regresamos amigos y continuamos en la disidencia. de la disidencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haztele, la mejor televisora digital tiene el espacio publicitario que necesitas contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet Haztele le da voz a tu marca no lo pienses más y ponte en contacto con nosotros haztele.tv hoy más que nunca quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices tu familia juntos saldremos adelante cuídalos y cuida de ti unidos desde casa unidos desde casa unidos desde casa unidos desde casa haztele.tv haztele.tv te recordamos que haztele.tv sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche visita www.aztele.tv es gratis haztele.tv 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 para ti que tienes una empresa o un negocio lo que necesitas es haztele.tv contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos no te preocupes por tu presupuesto nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios podrás llegar a un gran número de personas ya que mensualmente alcanzamos más de un millón de visualizaciones en vivo recuerda que con haztele podrás expandir tu empresa o negocio y no lo olvides porque todos estamos unidos en haztele.tv nos movemos por ti haztele.tv 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 híjole pues bien interesante amigos estamos de regreso aquí en la disidencia platicando con Armando cosas bastante profundas acerca del tema y ya vimos lo planteó muy bien Armando en el bloque anterior el poder la fuerza está en nosotros en la sociedad es nosotros tenemos que dar seguimiento a lo que se hace y a lo que no se hace dentro de nuestra comunidad de nuestra alcaldía nuestro estado y el país exigir estar al pendiente ponerle marcaje personal a la gente que nos representa pero sin dejar que haya esta esta parte de que nos golpeen desde arriba nosotros somos los que tenemos la fuerza nosotros la sociedad somos los que debemos de sacar adelante nuestra comunidad y demás entonces platicaba con con Armando al respecto y decías Armando la la sociedad se organiza de esta forma como tú lo planteas estos este esta sociedad horizontal y que es comentabas que es hacia donde vamos y eso es lo que pues así debería de funcionar digamos y planteaba yo lo del diputado y el local etcétera que eso sería lo ideal así debería de funcionar porque no funciona y entonces este yo te preguntaba antes de entrar al aire en qué momento es donde todo se corrompe en qué momento si se supone que esa es la forma ideal en la que tiene que funcionar o en teoría si debería de funcionar comités ciudadanos comités que que se dediquen como a poner atención en ciertos temas en qué momento se corrompe todo entre ciudadanos políticos llámese diputados llámese concejales regidores en qué momento se corrompe todo cuál es el punto ahí el billete es el que corrompe desde la entrada digamos la bronca es que cuando empieza es cuando ya empezó mal o sea yo siempre cuando anduve de aspirante independiente hablaba de que había cinco o seis malditas en el circuito político que generan la corrupción la corrupción política primera C campañas políticas ¿no? empieza la campaña todo el mundo empieza a plantear chorizo ¿no? y de repente ¿no? pues qué es lo que ocurre ah cabrón pues para ganar hay que comprar votos o hay que generar influencias espacios donde donde tú puedas ir pero pues resulta que la sociedad ya está mañadona ya está mercenarizada no hay trabajo previo o sea no hay liderazgo neto entonces campañas políticas segunda C compra de votos ¿no? cachete para comprar los votos tercera pues a quién le pedimos el billete nosotros no tenemos nosotros somos políticos cabrón ah pues este vamos por un compadre cabrón un camarada con letra C también compadres que financian las campañas pero tú dicen oye güey yo le voy a poner la casa de ver favores pero qué hubo ¿no? cómo va a estar la cuarta la cuarta letra C cómo van a estar los contratos ¿no? sí 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 ¿qué me va a tocar? en el veto oye pues yo le pongo pues es una inversión pero yo te pago las despensas yo te hago la obra lo que sabemos en todos lados ¿no? y el problema es que la quinta C que ha crecido y que desafortunadamente corroyó mucha parte del país es la C de la criminalidad ¿no? o sea porque es no solamente es quien se queda con los contratos sino quien administra el crimen ¿no? quien se apalabra en algún lugar yo pues soy de Guerrero y por eso sé como lo que te estoy diciendo es de repente ah pues ¿quién es el malandrín de la plaza de ahí? ah pues este cuate nos está apoyando este güey nos va a ayudar a que los de tal color no salgan a votar porque ya les dijimos que si no tienen riesgo ah pues esa administración de crimen es pues para que pase la droga o para que se secuestre a la gente etcétera entonces la política que nos acostumbramos a hacer como sociedad y que no tiene un color en particular eso no es cierto de que hay unos buenos y malos hay ejemplos de todos de todos cláhuaco, morena este los malandrines del pan que andaban allá con este que ahora ya lo sacaron pero que se robó la lana para poner una presa en Sonora ¿no? padres claro el PRI le sobraba en el sexenio pasado que tenías ahí a Borja etcétera estafa maestra todo lo que quieras poner es un tema de un color si no es que el billete se volvió tan necesario en las campañas pues que te generó esa cadenita ¿qué es lo que hay que hacer? hay que romperlo hay que hacer campañas que generen una penetración de tierra y liderazgo real donde a la gente le haga sentido el personaje el hombre o la mujer que esté ahí que tenga una visión de convocatoria y si ese candidato insisto en lo local le hace sentido a la gente como canalizador de su voz como un actor capaz de coordinar esas voces para que se vuelvan acciones efectivas en términos de organización e incidencia política pues yo creo que es ahí donde vamos a empezar la solución pero la bronca empieza otra vez con el clavo con el billete híjole es que ahí está donde ahora sí que donde la puerca torció el rabo dice pero donde hay que cambiarla claro y hay que ponerse en la evidencia de la sociedad que eso no cambia que eso nos lleva ya al último tema nos quedan tres minutos de programa ya se fue rapidísimo ¿cuál es tu perspectiva? ¿cómo ves el panorama rumbo a las elecciones de 2021? Armando y me gustaría que lo hilaras justo con lo que acabamos de platicar lo que viene para ti ¿dónde vamos a ver a Armando Ríos Piter? ¿qué podemos esperar de ti en cuanto a tu carrera? y obviamente pues de la mano tú Armando en tu continuación en como carrera política ¿cómo qué vas a hacer para precisamente no caer en esto de lo que acabamos de platicar? Mira yo estoy convencido empiezo por lo último para migrarlo a cómo veo la elección que sigue a ver yo estoy convencido que hay que volver a picar piedra tuve la oportunidad de ser senador diputado en fin varias cosas creo que hay que volver a lo básico hay que volver al contacto con la gente hay que volver creo en esto que te estoy diciendo hay que volver a construir liderazgo local que te permita reentender que el centro de gravedad lo tiene la banda lo tiene la gente eso es lo que hay que proyectar un candidato a diputado local que es lo que yo quiero ser yo quiero ser candidato a diputado local quiero ser diputado local en la asamblea en el congreso local de la ciudad de México puede interpretar esa fuerza de la gente proyectarla llevarla digamos de una manera organizada para incidir en la problemática que le afecta hoy a los vecinos a las broncas que estamos hablando del día con día ¿por qué quiero eso? porque creo que lo que viene de la elección pues va a ser un pleitazo va a estar el pleito de ah es que hay que cambiar y es que el bueno es el observador no no es el peor este pleito que me parece que lo que ha generado es demasiado ruido y demasiado distanciamiento de la gente que en el 2018 pues estaba en una buena onda decir pues vamos dándole chance a que esto cambie este conflicto tiene me parece es la semilla de un enorme riesgo para el país de frustración como lo dije hace rato y eventualmente de violencia de rispideces de tallones en la gente que creo que siempre son preocupantes entonces hay que ir a la base yo lo que espero es que los partidos políticos todos los que están en el poder los que están fuera entiendan que no es la metanarrativa no es el presidente no es López Obrador como tal sino es este momento que López Obrador abrió y ahí yo le doy un reconocimiento porque haya sido como haya sido que decía su profesor es lo que puso fue en evidencia que el momento anterior ya no nos estaba dando para suficiente y ahí remacha lo que le llama el periodo neoliberal y ahí remacha y me parece que eso te va a generar una cierta conciencia que también tiene un momento de desgaste porque eso ok listo ya nos quedó claro la elección está clara lo del pasado no funcionaba pero el presente que hubo está en la respuesta de política pública estamos mejor ahí está la evaluación de la banda que es lo que debe de seguir bueno entonces vamos por las mejores soluciones donde van a estar las mejores soluciones creo yo que si las construimos desde lo local hacia arriba en esta forma de interpretar la inteligencia colectiva que es la de la gente siempre habla de eso el pueblo es sabio lo critica pues la banda sabe cuál es la broca la banda sabe dónde está la narcotiendita la banda sabe dónde está el paradero donde se friegan a la gente o sea eso la gente lo sabe o el vecino Gandaya en efecto quien es el Gandaya que se queda con la calle todo eso lo sabe entonces que necesitas organizar esa información comunicarla y organizarte con la gente para poner propuestas de evolución y de cambio entonces yo creo que hay que ir ahí yo quiero ser diputado local porque creo que esto es algo que está ocurriendo y es donde los políticos tienen que reinventarse no es en la gran farándula como te decía y no es el yo soy don chinguetas porque el tema es no existe un don chinguetas lo que hoy estamos viviendo hay muchos que pueden ser buenos facilitadores para que don chinguetas sea el pueblo cuando chinguetas sea la sociedad don chinguetas sea la banda bueno ahí es donde creo que hay que hacer trabajo político y me fascina la posibilidad de intentarlo aquí en la ciudad de México excelente rápido porque ya no estás marcando el final del programa pero quisiera tu opinión yo he mencionado en otros espacios que las elecciones de 2021 las intermedias me parecen muy importantes y yo le llamo que es el punto de no retorno en donde como en las películas cuando el asteroide va a chocar con la tierra y está el límite y si ese asteroide pasa de ese límite ya no podemos hacer nada y por eso digo que las próximas elecciones de 2021 para nosotros los mexicanos es el punto de no retorno yo pienso que si en estas elecciones no logramos quitarle mayoría a Morena en el Congreso yo pienso que estamos perdidos ¿coincides o no coincides? mira puede ayudar de mucho por una razón porque en todo lo que hemos estado hablando el principio fundamental es el diálogo y el problema cuando tienes un solo partido que a final de cuentas puede decidir nos pasó con el PRI o sea es algo de lo que México sabe cuando solamente hay una línea de decisión la falta de diálogo no te permite tener mejores propuestas mejores alternativas revisión de ángulos y obviamente generar mejores condiciones sin duda alguna que Morena pierda la la cámara federal es indispensable para que podamos tener pues un tema de discusión de ángulos el principio de la sociedad horizontal sobre la que yo he comentado en esta entrevista y te agradezco es el diálogo claro o sea no es que hay unos buenos y unos malos no que es lo que tienen esos otros que yo no tengo que me hace como parte de una sociedad compartido entendido interiorizado con respeto y con humildad porque yo también tengo mis mis equivocaciones como podemos juntos ser más chingones entonces yo creo que ese diálogo es de lo que se trata el congreso la cámara diputada es una cámara local se tiene que basar en el diálogo no en este linchamiento mutuo donde unos son buenos y unos malos y entonces eso pues lo que te hace es limitar posibilidades como sociedad de crecer claro híjole pues ya nos están pidiendo que nos despidamos amigos se nos está acabando ya el tiempo y quedaron evidentemente muchos temas ahí de los que nos gustaría seguir platicando con todos ustedes pero eso me lleva a comprometer aquí Armando a que nos visite una próxima ocasión ojalá que ya también esté Octavio que será bastante interesante más rico y por último Armando bueno agradecerte por que hayas estado aquí con nosotros bueno conmigo pero a nombre de Octavio también en la disidencia te esperamos muy pronto y rápidamente ya nada más tus redes donde te puede encontrar la gente arroba rios peter jaguar en todas en twitter en facebook en instagram y ahora ya en tiktok que ya me enseñaron ahí a tiktokear entonces ahí nos vemos en arroba rios peter jaguar excelente pues muchas gracias Armando gracias hermano muchas gracias y muchas gracias a ustedes amigos y dejemos que siga hablando la libertad nos vemos la próxima bonito fin de semana y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.